antes de empezar te quisiera decir algo windows 11 todavía no es un sistema totalmente estable tiene sus problemillas los cuales irán resolviendo con el tiempo a través de actualizaciones y eso pero es algo que quería comentarles antes de iniciar con el proceso de actualización ahora sí continuamos con el tutorial lo primero que haremos será descargar una herramienta que nos ayudará con todo este proceso abrimos el navegador y pegamos la siguiente dirección dirección que también encontrarán en la cajita de descripción de este vídeo esta herramienta se llama universal media creation tool y nos ayudará con dos cosas la primera a descargar el windows 11 directamente desde los servidores de microsoft y la segunda nos ayudará a permitir la instalación de windows 11 aunque tu equipo no sea compatible para descargarlo tenemos que darle clic en donde dice download zip una vez que se descargue abrimos la carpeta en donde se haya guardado y procedemos a descomprimir la herramienta entremos a la carpeta recién extraída ejecutamos la herramienta media creation tool con permisos administrativos es muy probable que como a mí te salte el smart screen de windows y esto es normal un ejecutable punto bat que se conecta a internet y haga uso de comandos elevados siempre va a ser sospechoso para windows pero no te preocupes es un archivo limpio inclusive tú puedes ver lo que hace el programa si lo abres con algún editor de textos como notepad para poder seguir tenemos que darle clic en donde dice más información y seguido clic en donde dice ejecutar de todas formas nos vuelve a pedir permiso administrativo y le damos que sí el programa detecta automáticamente el idioma la arquitectura y la edición de windows basado en tu sistema lo único que nos hace falta por hacer es escoger la versión de windows que queremos instalar aquí nos vamos por la última opción el windows 11 le damos clic y seguido nos preguntará cómo queremos proceder en este caso yo creé un archivo iso pasados un par de segundos se empezará lo que es la herramienta que nos permitirá descargar la imagen de windows 11 noten que dice descargando windows 10 pero esto no es así realmente si se está descargando el windows 11 dependiendo de tu internet este proceso podría tardar o no una vez que termine con la descarga empezará a crear el iso de windows una vez que vuelva a salir la ventana azul le damos un poquito más de tiempo y dentro de nada ya tendremos el iso en la carpeta en la que nos encontramos cuando la herramienta termine de hacer todo esa se terminará cerrando y ya tendremos el iso disponible en la carpeta una vez que tengamos el instalador de windows lo que haremos ahora será deshabilitar la comprobación de requisitos para la instalación de windows 11 seleccionan el mismo archivo que yo le dan clic derecho ejecutar como administrador le pican que sí y esperan a que salga una nueva ventanita con un mensaje verde una vez que salga ya podemos iniciar con el proceso de instalación de windows 11 montamos la imagen de windows dándole doble clic y le damos clic en setup lo ejecutamos una vez que se inicia el programa de instalación le damos siguiente puede que el proceso tarde un poco estará buscando actualizaciones y si llega a encontrar alguna es probable que se reinicie el programa instalador pero todo eso es normal una vez que aparezcan los avisos y términos de licencia los aceptamos en mi caso si tardo un poco buscando actualizaciones pero no se desesperen esto es cuestión de paciencia que por cierto ya te suscribiste yo te recomiendo que lo hagas estaré sacando contenido que estoy seguro que te va a interesar el instalador nos vuelve a recordar que no cumplimos con los requisitos mínimos pero solo le damos clic en aceptar y podremos continuar una vez llegada a esta parte por defecto el instalador nos actualizará windows sin perder archivos personales ni aplicaciones si tú quieres hacer una instalación de windows 11 sin conservar archivos ni aplicaciones le puedes dar clic en donde dice cambiar lo que se debe de conservar en mi caso yo lo dejaré como está y seguiré finalmente le damos clic en instalar puede que este proceso sea un poco tardado en mi caso fueron como 55 minutos prácticamente la hora ¿Te vas a acercilar a la gente segurándote con sus cribbúrs? No, no te voy a acercar a mi casa No, no te voy a acercar a mi casa Pero yo lo strangemente si no estoy esperando a ti Ch Cincinnati estoy sociable tu me encantado Si te vas a acercar a mi casa No te voy a acercar a mi casa No te voy a acercar a mi casa y listo como ven ya tenemos windows 11 en nuestra máquina si les gustó este tutorial regálenme un like y suscríbase se vienen otros buenos vídeos y seguro no querrán perdérselos gracias por ver